Hola creativos, hola creativas, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a salir de un par de dudas, he recibido muchos comentarios acerca de qué materiales utilizo para mis proyectos, así que hoy vamos a una de mis tiendas favoritas a mostrarles un poquito de qué es lo que utilizo. Por ejemplo, uno de los materiales que más utilizo es el gypsum, pero en otros países le llaman estuco, en otros países le llaman rezanador de paredes, en otros países le llaman pasta blanca, pero de todas maneras vamos a entrar y vemos cada material de lo que utilizo para pues salgan de duda, vean los nombres, cómo se le dice aquí o cómo lo pueden buscar en sus países. Antes de continuar quiero pedirte que si aún no te has suscrito a mi canal, toca el botoncito rojo de aquí abajo y suscríbete, es totalmente gratis. Y activa la campanita de notificaciones para que sepas cuando suba un nuevo video. Esto es de gran ayuda para mí. Continuemos. Aquí pueden encontrar diversos tipos de pastas, unas secan más rápido que otras y hay variedad de marcas. Yo por lo general utilizo esta del puté blanco ya que es la más económica. Y la espuma de poliuretano no puede faltar. El pegamento o cola es el producto fundamental para nuestros proyectos. Estas vienen en distintas presentaciones. Elige la que más te convenga. Para los efectos de agua real en nuestros Belénes, busca estas bombas de agua y para mayor comodidad, elige las que tienen regulador de flujo. Estas mangueras son para la bomba de agua. Asegúrate de comprar la medida correcta que se ajuste a la bocilla de la bomba. Como ven, aquí hay distintos tamaños. Estas pinturas impermeabilizantes son las que yo utilizo. Ideales para las cascadas o ríos. Evitan las filtraciones y el moho. Y bien puedes usarla para pintar las casitas o demás estructuras si eres de las personas que exhiben su pesebre al aire libre. Pide a la tienda que mezcle la pintura blanca con los colores de tu elección. Recuerda que este tipo de colores sobrios harán que tus trabajos se vean mucho más reales. Otro producto muy recomendado es este cemento que solo lo mezclas con agua y está listo para aplicar en cualquier superficie. Y lo mejor es que tiene una extensa gama de colores. Te ahorras la pintura y el acabado es rústico. ¿No les parece útil? Y para terminar este recorrido, estas láminas de fonds son fundamentales para ensamblar nuestras estructuras. Estas vienen en distintos grosores y texturas. ¿Cómo le llamas en tu país? Déjamelo en los comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!